Yo he tenido, me he gastado en un día como casi Nos estamos enterando de los problemas maritales del señor José en este momento ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues no sé, estaba peleando de que quién se gasta más dinero o no sé qué Algo así, no, yo he gastado tanto en píldoras anticonceptivas Dijo, se me empezó a ralentizar esta madre bien machín, güey Dice que tengo laxito Tengo los machetopos cerca y de lo mejorcito para el viejo Aquí dice que estoy lagueado No, no voy en camino, no digas que vas en camino, pendejo No lo estás marcando, mi pinche mono dice Y voy a morirme a la verga No, güey, nomás estoy marcando donde va a lazo Y si compramos la caja Comprar caja, esa idea me agrada Caja, saque el dinero Ahí están, cuatro bolas, ahí los dejé tirados en la tienda No puedo juntar nada, mira Me junté 7,000 Le disparé a alguien desde acá, revelando mi posición Yo tengo, yo tengo 500 pesos Tiene una entrega de armamento en cambio Se le sirve 500 baras Pueden, para uno va a ver, no sé qué se quieren comprar Abre la caja Ahí vamos Enemigo entrando en el área Ahí alguien cayendo del cielo Ahí voy No mames Aquí están, aquí están, aquí están Pero no puedo brincar la pinche cerca No mames, este pendejo no viene de la izquierda Muertos, salvó la vida, pero Si quieres pelear, esta es tu oportunidad Gracias, gracias señora barda Un cholo puede brincar una barda, pero no puede brincar un pinche soldado Ah, porque eres una chola, güey Ah, ok No, no, un cholo, güey ¿Qué crees? ¿Que son iguales? No, güey Cuidado, cuidadito, cuidadito Cuidado, cuidadito, cuidadito Otra vez, todo pendejo, me morí Me morí otra vez Ya te salvé la vida, pelo, otra vez Estoy vivo, estoy vivo, güey, tranquilos Eh, ¿quién dinero? Yo tengo mil pesos, güey, la neta Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay dinero extra, por aquí Lo tumbé a uno, tumbé a uno Ahorita me lo voy a chafar, no se preocupen Acá tumbé un güey, justamente para el lado de Lila No lo tumbé, o sea, le di uno, lo asusté, lo asusté pues Por aquí Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Lo detrás de la monta Ya está en la monta denunciado Las guardias Quintos Quintos En Punto Verde A la verga Punto Verde, pa'ca Y pa'ca Si me disculpan, voy a subir Ni tu ¿Qué andas haciendo? Ok ¿Qué andas haciendo? Andaba buscando plaquitas Yo soy alguien muy comprometido Si voy por plaquitas, voy por plaquitas Uno sin escudo, sin nada Una bala Literal Intento rodear ¿Dónde disparan? No es una vieja nada Tengo un chingo de la casa, voy Ah, su puta madre, me dio a través de la pinche piedra, wey Chingas tu madre, no se puede eso, vergas A través de la piedra me dio, wey, no mames Tengo que aparecer Puten al Kylo Voy a morir Tengo un chingo de la agua A la verga, casi me muero, me asuste mucho, eh Pensé que me moría Están dos sin escudos ahí, eh Otro sin escudos otra vez Voy a andar jugando con el agua, no sé qué pedra Ahí está, ahí está, ahí está En la puerta Ahí en la puerta esa Verga Aquí, que, que Paro Hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr Hay que correr No, el fantasma, así que vamos a todo Vamos a todo ¿Quién en placa? Un muerto y me han tumbado como cuatro veces, wey, neta Llevo tres muertos y me han tumbado... Veinte Ah, mentira Wey, vale verga, wey, ando valiendo verga bien duro, eh Vamos a comprar una caja de placa Depende, ¿a cuánto la tienes? Ah, como seis mil quinientos, vale A la verga, si esa madre trae wifi, o qué Me sale uno cuarenta y tres metros Una uno, una uno, una uno, una uno Ay, ha llegado Ahí en el carro, hay uno Por el carro Matelo, 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 ahí está Guerra Mate un perro Lo agarre corriendo como una puerca ¡Jajajaja! Te arrepaso porque mora y nos va a matar la bestia Uy, mataron a alguien ahí, eh Oh, Kelo te mataste a un uno, Kelo Ah, fueron ustedes, wey, los que lo mataron Que malas personas son, eh Hay gente a cargo, cuidado Hay gente aqui Hay gente como por acá Los clasqueles! Los clasqueles! Los clasqueles de la ventana ¡Internos! ¡No me salvaron! Si nos vamos en el camion ese le pongo otro fitis nos vamos Sale, sale, sale Prende el camino, prende el camino, prende el camino, prende el camino Te volamos No, le dije, el rabo se murió, no manches, el trozo tirado ¿Dónde están mis armas? ¿Quedó gente ahí abajo? Ya los vamos Sí, está lleno ahí Ay, no man, güey, quiero mis putas armas, cabrón Vamos a comprarlas aquí Hay que revivir a Barres Ahí hay un señor, ahí hay un señor Mátenlo, mátenlo Ey, espérate Ay, me ha disparado, me ha disparado No hay nada, cabrón Caer de precisión, güey Tengo balas, no pendejos estoy, güey Súbete, oh no, tranquilo Avá, salí Te estoy viendo el culo, José Uy, aquí ganamos, güey Acá hay balas, así que gané por él Por aquí No, hombre, papá, yo quiero ganar, mijo Quiero ser el mejor Quiero fantasma, güey Yo les dije si compramos No me dijeron nada Ah, resulta que nadie dice nada Yo traigo un nuevo abeo Yo traigo un nuevo abeo Veo uno El que traiga sniper El que traiga sniper Lo fallé y me tiro de sniper yo Solo aclaro Ahí hay gente ahí Por poquito Cuidado, cuidado, cuidado No me dijeron Está bien, no te muevas Ahí traía ataque de racismo No No Tome Hay que Se dirige hacia aquí Ahí está, miren su Por aquí Vamos a tirar un UAB A ver, dale, dale, dale A ver, dale, dale UAB ha llegado arriba Ahí Hija, máquina Necesito que me cubran Avanzando Descénme Ya se pararon Los tres se separaron Se separaron Uno está rodeando para acá Avanzando Reubicando Sí, sí, sí Uno se puso ahí Movimiento Viene para acá No, viene para acá Viene para acá Viene para acá Están contigo Están contigo Están contigo Están contigo ¿Qué te hagan? ¡Ataque aéreo de precesión! ¡Al suelo! ¡Carren, carren, carren! ¡Carren, carren, carren, carren! ¡Púdrete! Yo me encargaré Tengo una de balas a la vez Dime, ¿qué quieres? ¡Uno allá! ¡Tumba que está ahí! ¡Tumba que está ahí! ¡Guardios! ¡Estás en el 25! ¡Sigue así! ¡Ay, qué mamón! Pero si estoy yo Objetivo, aquí Marqué un objetivo ¡Craqueado! ¡Ahí, tengo marcado! Otro craqueado ¡Eh, estamos en zona! ¡Ay, vence! Crackeamos todo Pero cuando nos ab tapamos Tu corazón ¡Ahí está bueno! ¡Aquí está bueno! ¡Atán! ¡Gchw! ¡ are you? ¡Aquí está bueno! Hay un sniper voy a agarrar AH pero no trae balas Que trae balas de sniper Hay gente aqui abajo De que de sniper yo no traigo Ya se les deje todo al Kylo Y me quedan 9 wey Y he tirado como 4 balazos Solo al claro No no no, quédate con ellos No, no no, no te los iba a dar Pero solo avisaba Jajajaja Aquí hay gente arriba Me iré por aquí Por cierto Me iré por aquí Olvídelo Un chingo de gas Ah wey Hey Estamos adentro cabrón Yo estoy afuera wey Si me agarré un escopeto origen Me agarré un origen Si Pero si queda sana abajo wey Si, si, si Alla esta abajo Eh nos quedan 3 Nos quedan 2 y 1 Dejero ir, dejero ir, dejero ir Hay uno aqui, hay uno aqui Movimiento En movimiento Son dos, aquí quedan dos Reubicándome En la zona segura La pelea viene hacia nosotros Veo movimiento Mátenos, mátenos Hay que ir dos Veo movimiento Voy a acercarme Voy a acercarme Ay cabrón Fuyo, fuio, fuio, fuio Ahí va el otro, por allá Por allá va el otro Voy a intentar flanquearlos Revivieron aqui Revivieron gente Entren Estamos en ventaja Estan arriba de la casa Estan arriba de la casa Estan arriba de la casa Arriba de la casa les cayo uno eh Si, si, si El gas esta avanzando Están uno en el aire todavía Me ataron a la de este Me ataron a la de este Quedas entre los cinco Quien quedo vivo? Yo Yo Caelo te queda uno, caelo te queda Pero no lo veo, pero no lo veo Ahí esta, ahí esta caelo No tiene nada de balas Nada de balas tiene Ahí esta, ahí esta Es el salvador El salvador El salvador Caelo Esto ORIGOO GANEEE 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 Nada más de mis cabrón Gané yo Te llevas tan aqui Yo gané wey Yo gané Mi equipo es un pendejo Yo gané Zulo Yo solo gané Güey No mames A la verga wey Soy la verga Güey Gané yo solo Yo solo Todos me la pelan Mamá, mamá Gané a la verga yo Gané Gané A la vez Ya wey Voy a llorar No No Gané yo Les gané a todos Les gané Un placer haberles ganado Les gané Bien jugado y les gané eh Yo les gané A ustedes les gané A ustedes les gané Yo a ustedes les gané A todos Les gané A todos Les gané A todos ustedes Les gané Les gané Les gané Les gané De nada Es daño bajas y puntos ¿Qué es eso? A números falsos Yo gané ¡Dique certaine! ... ... ...